Mucho tiempo, trabajaron en la misma radio, en Radio 10. Chiche se fue. Una de las excusas que dio, porque he hablado con Daniela Dadd, de la mejor manera, había estado todo bien, pero le dijo Chiche, y esto me consta porque lo he hablado con Helblum, que estaba cansado de algunos desplantes, de algunos comentarios que no eran oportunos, de Chiche Helblum, hechos por González Oro, le decía viejo Choto, viejo... Le decía de todo. Lo guardé, digo, eso era lo... Casi Helblum llega a un juicio con Oscar González Oro pero, por supuesto, la radio le pedía que, por favor, eran compañeros de radio, no daba a mandarse cartas documento. Oro lo seguía bardeando, bueno, definitivamente decide Helblum irse a Radio Mitre y realmente es impresionante lo bien que le está yendo a Chiche Helblum en Radio Mitre. Está preocupando esto a González Oro y a la gente de la radio y ahora parece que empezó una guerra tremenda entre conductores. De radio a radio hay cruces ya en tonos violentos y agresivos por parte de los dos conductores. Gente grande. ¿Cómo terminará esto? Porque digo, si cuando estaban en la misma radio, inclusive un día casi más, se van a las manos, se agarran a piñas. Imaginate, ya forman parte de dos holdings totalmente diferentes y siguen con las agresiones a través de la radio. A mí me gusta que a Chiche le haya ido muy bien en otra radio porque apenas se cambió de emisora, muchos dijeron que le iba a ir mal, que el horario de Chiche era de pronto la tarde. Así que me encanta que le esté yendo bien a la mañana en Radio Mitre. Chiche me comentaron que hoy, inclusive en la radio, y aunque las mediciones le están llegando muy bien, dice que él no está creyendo en las últimas mediciones que está recibiendo él en Radio Mitre. La verdad, taxi al que te subís, está Chiche Gelun y es un tipo que genera muchos temas porque en el caso de Oro es más musical, alguna que otra nota, pero Gelun la verdad genera todo el tiempo información y él dice que aunque está contento con las mediciones, él está sospechando de que esos números no son los que deberían ser. Igual conociendo a estos dos, el domingo o el sábado se reconcilla en el programa GAL 13, porque la verdad que... Yo te digo algo... Y la verdad que... Bueno, no sé. No, hay envidias. Yo he hablado con Gelun cuando inauguraba acá el año pasado y la verdad que estaba... Que se odian, se deben odiar, obviamente. Y me consta porque yo trabajé en Valle y después en la 10 y esta pelea, todo el mundo comentaba esa pelea dentro de la radio cuando entraba uno que el otro no se lo cruzara porque se mataban. ¿Qué verá Oro en Chiche Gelun que le tira tanto, no? Quizás un espejo de algo que no quiere, le produce algún rechazo. No, pero lo que pasa es que si a vos te dicen todos los días barbaridades, vos respondés o te vas a las manos. Y además digo, laburando, en la misma radio te va a arreglar, imagínate ahora que tienen radio diferente. Van a usar espacios para tirarse lo peor. A veces algunos columnistas cuando tienen que hablar del programa de Gelblum o nombran el título del programa, pero no lo nombran a Chiche Gelun en el programa de González Soro, ¿no? Como hay como una cosa, como una autocensura. Y si son como enemigos. Claro, es decir, no se lo puede nombrar o cuando hay que decir los reyes o si le fue bien el programa de Chiche, se nombran nada más que el programa y no se lo nombra Gelblum por las dudas para no irritar a González Soro. O a veces es simplemente competencia. Digamos que la radio, el horario, el prime time de la radio y más en las AM es a la mañana. O sea que Oscar González Soro hasta ahora siguió estentando el primer puesto. Claro, lo que todo el mundo dice es que hasta este momento tampoco Oro tenía un rival fuerte. Recordemos que Radio Mitre con Daddy Breva no funcionó y que a la mañana las otras radios la verdad no eran escuchadas, escuchabas a Oro porque era lo único escuchable. Pero ahora están compitiendo por el mismo horario. De hecho muchos cuentan que en su momento cuando se entera Oro de que Chiche va a la mañana, se deprimió bastante, se había apuntado el este y le contaba a sus amigos que no le divertía mucho que su archi enemigo de la 10 pasara a la radio que les competía. Yo quiero igualmente decir que mientras laburé en Radio 10 pude hablar de Gelblum siempre que quise. O sea, como que... Bueno, pero te puede pasar que te digan, che, no se puede hablar... No, ya no habían llegado los primeros ratings. Ahora ya empezaron los primeros ratings. Estos vedetismos son vedetismos televisivos. ¿Qué hacen esos vedetismos en la radio? Digo, la radio yo la imagino desde otro lugar. Es farándula, es farándula. Es un concepto. Es farándula. Es una guerra de egos, chicos. No escucho, chicos, la Pugaracha... No, no escucho. Ah, estaba en Polémica en el bar. Ah. Digamos, los amigos de los archivos lo tienen, se peleaban en serio. Si funciona mi Pugaracha igual no escucho. Se peleaban bastante, discutían bastante. Digamos, en Polémica Chiche siempre era también un generador de temas, que Gerardo lo ha dicho. Gerardo obviamente escribía el libro, pero había un generador de temas que era Chiche y parece que peleaba bastante con González Oro, que en ese momento también se peleó con Gerardo Sofóbico. Y Oro se peleó con Susana, porque yo escuché a Susana que dijo, es un té el que hizo de la revista para señoras. Y Oro se enojó porque no lo invitaron. Él se considera... Se considera... Ah, igual... Contarle, son tan chulucos. Té de Susana y dicen que le digan señoras. Él pensaba que era amigo de Susana, no lo invitaron, estaba queriendo tomar un té. En ese caso... Yo dije, cosa de viejas eso, tomar té a las cinco de la tarde. Te canasta, un te canasta. Cosa de viejas tomar té. Bueno, yo tengo cosa de viejas, porque a mí me encanta tomar tecito. Pero una cosa es en tu casa, y otra es juntarse a tomar su té. Después de las ocho no tomaron más té. ¿No? No, Susana nunca tomó té, chico. ¿Qué té? El último termino.